La imitación de Cristo, marzo 14 Una sola cosa detiene a muchos del progreso espiritual y de un decidido esfuerzo por corregirse, el horror a la dificultad o el miedo a la lucha. En realidad, los que más avanzan en las virtudes son los que más virilmente se esfuerzan por superar lo que más los estorba y obstaculiza. En efecto, el hombre más adelante y mayor gracia obtiene cuando más se reprime a sí mismo y se humilla interiormente. Pero no todos tienen la misma energía para vencerse y mortificarse. Sin embargo, un hombre diligente y celoso, aunque tenga pasiones muy violentas, será más valiente para el progreso que otro de mejores inclinaciones naturales, pero menos entusiasta para las virtudes. Dos cosas, en modo particular, contribuyen mucho a enmendarse. El hacerse violencia para alejarse del mal, hacia el cual cada uno es arrastrado por su naturaleza corrompida, y la incondicionada perseverancia en conseguir aquella virtud que más hace falta. Trabaja también para evitar y vencer aquellos defectos que con mayor frecuencia te disgustan ver en los demás. Aprovecha todo aquello que te pueda favorecer el adelanto espiritual, y si ves o oyes buenos ejemplos, anímate a imitarlos. Pero si notas algo digno de reprensión, cuídate de hacer lo mismo, y si ya lo has hecho, procura enmendarte lo más pronto posible. Así como tus ojos observan a los demás, del mismo modo los de tu prójimo se fijan en ti. Qué alegre y hermoso es ver a hermanos llenos de fervor y de piedad, de buenas costumbres y austeros. Pero qué triste y qué terrible es verlos deambular relajados de un lado a otro, sin practicar los deberes para los cuales fueron llamados. Qué gran daño produce la negligencia en cumplir las promesas relacionadas con las propias vocaciones, y dirigiendo las aspiraciones a cosas distintas de las prescritas.